Si hay un golpe de suerte a contra pelo A contra la sol, a contra la luz, a contra la vida Te torna pájaro que quiebra el vuelo Y te revuelca con el ala herida Y hay tanto viento para andar las ramas Tanto celeste para echarse encima Y pese a todo vuelve la mañana Y está el amor que su milagro arrima ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguana Y la esperanza quien nos ilumina Si hay un golpe de suerte a contra pelo A contra la sol, a contra la luz, a contra la vida Abrir los ojos y trágate el cielo Sentirte fuerte y empujar hacia arriba ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguana Y la esperanza quien nos ilumina Si es el dolor al fin quien nos iguana Y la esperanza quien nos ilumina ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas?